¡Suscríbete al canal! ¿Y ha pensado que podría vender su piso? Sí, pero no. ¿No? ¿Y por qué razón? Eso sería como si todo lo que he hecho no hubiera servido para nada. Cuando se trata de las cajeras, te acercas mucho para ver si escanean bien todos los artículos. Como no ha habido muchas prejubilaciones, intenta echar personal. Cada cual decide lo que quiere hacer. Yo creo que para mi salud mental haré borrón y cuenta nueva. Pasaré a otra cosa. ¿Por eso soy un cobarde? Bueno, ¿qué pasa? No es la primera vez, señor Anselmi. La hemos grabado. Janedy, ¿lo confirma usted? Sí, sí, señor. Lo confirmo. Thierry, ¿lo confirma? Gracias.